Es un caos el microcentro, es un caos aquí el nudo vial donde estamos ubicados en este momento, ¿sí? Del lado de Capital, del lado oeste, observen ustedes los conductores, claro, tienen que tener mucho cuidado porque llegan a la esquina y quieren pasar todos, esa es la realidad. No hay prioridad de paso, ¿no? Porque a pesar de que uno vaya por la derecha y que diga, bueno, yo tengo el paso, la gente no lo respeta. Miren lo que pasa, por ejemplo, en las esquinas. Se está esperando la moto para pasar, no le dan paso nunca y claro, así se pueden llegar a producir accidentes en todo el microcentro, hay que tener mucho cuidado a esta hora, para colmo se está acercando a la hora en el que salen muchos comerciantes de trabajar, por lo tanto se va a poner aún peor la situación, Noelia. También lo que veíamos, no solo afecta el tránsito, sino también muchos negocios que no están funcionando porque tienen que cobrar, por ejemplo, con tarjeta o cobrar a través de las computadoras que no les están funcionando porque están sin energía. Entonces, bueno, se complica bastante la situación para tenerlo en cuenta entonces. Es interesante lo que está señalando porque tal vez sea uno de los tantos puntos neurálgicos, sabemos que no se puede en todos lados, pero en algunos puntos más complejos o conflictivos en cuanto al tránsito, donde habría que enviar o algún efectivo de la policía vial para ordenar un poco el tránsito o mismo a los preventores en aquellos departamentos que tienen preventores. Sería importantísimo teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que pasan por esos puntos neurálgicos a esta hora. Claro, porque tenés dos cosas, tenés el punto y el horario. El punto del horario, Marcela y Noelia, también lo que veía, que no es solamente aquí donde estamos ubicados, y esto para que lo tengan en cuenta también los mendocinos, es en todo el microcentro, están todas las calles iguales, están todos los semáforos sin funcionar, hay personas que paran pensando que es solamente su semáforo porque no se han enterado de la situación y no, los otros conductores advierten y le tocan bocina para que avancen, ¿me entienden? Hasta esto se produce. Otro de los conflictos acá interno, pero que vale la pena destacarlo, aquellos trapitos que trabajan, por ejemplo, en las esquinas, limpiando los vidrios, por ejemplo, no lo están pudiendo hacer porque directamente los autos pasan, nadie se para, y hasta nosotros se nos acercaban y nos preguntaban qué es lo que está sucediendo o si sabíamos si va a continuar durante muchas horas este corte de energía, porque claro, es el trabajo de ellos en esta zona donde estamos ubicados. Gracias. 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 Gracias.